9.52, repito la hora, estamos en ampliación de noticias y hemos abierto nuestras líneas para escucharlos. 2-12-4100-212-7165 para recibir sus llamadas. Por favor, nos dicen su nombre y de dónde llaman. Muy buenos días. ¿Aló? Muy buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos está llamando? José, de Jesús María. José, ¿usted qué opina sobre la posibilidad de un acuerdo para que las elecciones se realicen este año, 2023? Sí, estaría de acuerdo que sea en octubre o diciembre. Lo ideal habría sido que hubiese sido en abril de 2024 para que tengan el tiempo suficiente, no solamente los partidos, sino para que se hagan las reformas que necesitamos. Porque imagínense que otra vez vamos a elegir entre la corrupción y el terrorismo, o la incapacidad. O sea, otra vez nos van a empujar a eso, a que los ciudadanos no tengamos más opciones que los que ya han postulado. Yo pienso que las elecciones presidenciales y congresales no deben postular personas que estén sentenciadas, procesadas por delitos fuertes como la corrupción o el terrorismo. No puede ser que sigamos todavía teniendo que elegir a estas personas que ya han demostrado que no han hecho nada por el Perú, por los peruanos. De acuerdo, José, muchas gracias por su llamada. Hemos comprendido desde Jesús María que usted hubiera preferido que sea en abril del 24 para que se introduzcan reformas, entre otras, que prohíban que postulen personas condenadas por corrupción o por delitos vinculados con el terrorismo. Una nueva llamada nos llega. Su nombre, por favor, y desde dónde nos está llamando. Aló, buenas tardes, Nico desde España. Nico, buenos días en el Perú, buenas tardes en España. ¿Qué nos quiere decir, Nico, sobre la fecha para las elecciones? Pues que se pueda hacer en cuanto se pueda, como decía el otro interviniente, que no se pueda hacer de un día para otro, pero que lo hagan cuanto antes ir lo que pide el pueblo para que se calme todo eso que está pasando allá, que la gente está sufriendo. Y sobre todo, que sean transparentes y con savia nueva. Un saludo, cuídense mucho. Muchas gracias. Un saludo también para allá. Amable, Nico, de llamarnos desde España, ¿no? Así es, tomarse el tiempo. Tenemos otra llamada, a las 9 con 54. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? De Huaycán. Huaycán, ¿su nombre? Luis. Luis. Luis Tomás, Luis Andraujo. ¿Qué tal? Muy buenos días, lo escuchamos. ¿Usted qué opina sobre el calendario y la posibilidad de adelantar elecciones a 2023, este mismo año? Muy bien, señorita. Una vez más nos quieren engañar, señorita. El pueblo quiere una reforma profunda de nuestro país. Quiere ser libre. Quiere una nueva carga, una nueva constitución. Más no seguir con los mismos, señorita. No, quiero más bien eso que entiendan estos señores parlamentarios, que entiendan estos señores por el que no fueran peruanos. Para que fueran de otro país. No, creo que un chileno no va a gobernar mejor que un peruano. Vaya, vaya. ¿Y qué temas quisiera usted que se cambien en la constitución, Luis? En general, en general. Porque esta constitución es entreguista. No es apto para el Perú. Ya pasó, ya saluzcó prácticamente. En ese momento no ha funcionado, pero ahora ya no funciona, veo. Ya, pero ¿qué cambios piensa usted que podrían hacerse para que no sea entreguista? En el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema financiero. En todos los sistemas están totalmente entreguistas. De acuerdo. Muy bien, tomamos nota de su opinión. Gracias por su llamada, Luis, que nos ha llamado de Huaycán. Una cuarta llamada, Mávila, nos está llegando. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? John de Chorrillo, señorita Mávila. Adelante, John, lo escuchamos. A ver, señorita, en estos momentos, la prensa cumple un papel muy fundamental y primordial, creo yo. Porque son ustedes los primeros en informar quiénes postulan, quiénes son, de dónde vienen, los partidos políticos. Si cumplieron con las normas o no cumplieron con la nueva descripción. Entonces, si la prensa cumple un papel fundamental, entonces es la prensa ahorita la llamada a no solamente decir, como le escuché hace un momento al señor Anderson, de decir, mañana las elecciones, pasadas las elecciones. Hay un proceso. Hay un proceso. Se debe respetar. Le preguntan a las personas, ¿qué cambios tiene la Constitución? Cuando se ha escuchado a muchas personas decir, no es la Constitución, son las personas las que hacen mal a la Constitución. Entonces, por favor, llamo a la reflexión, como peruanos, no nos comparemos con ningún otro país. Somos peruanos y, como tal, respetemos las opiniones, las marchas. Pero escucho decir a todo el mundo, marchas, marchas. ¿Qué tipo de marchas? Por favor, hasta dónde hay más. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación esta mañana, Fernando. Continuamos. Tenemos más. Una nueva llamada. Entra su nombre, por favor. ¿Y de dónde nos llama? Voy a repetir una vez más. Sí, escuchamos. Estoy de acuerdo con las elecciones de ahora para ver si con esa forma podemos quitar la crisis. Porque los congresistas ponen mil pretextos, pero no salen porque no quieren perder sus 15 mil soles más beneficios en el Congreso. Es lo único. Dicen un montón de cosas que no viene al caso para defenderse, para no decir de frente que lo que defienden es su bolsillo. ¿Su nombre, por favor? Y los que reclaman no son gente del pueblo que reclaman, son vándalos. Gracias. Señora, muchas gracias. Hemos comprendido su opinión. ¿Otra llamada? Usted ya no. Bueno, son las 9 y 58. Mávila, hemos escuchado una opinión de todo tipo, de varios distritos de nuestra ciudad y desde España. Así es, así es. Hasta ahí llegamos. Y bueno, qué bueno que se pueda abrir este espacio para escucharlos en directo. Nosotros hemos terminado, pero en instantes. Fernando inicia Encendidos con Sara Usabá, Jorge Rodríguez y Noemí Mamani.